del Carnaval de Federación. Algunas aclaraciones antes de comenzar este momento muy especial. Hoy va a dejar su reinado, la última reina que tuvo el Carnaval de Federación, Lucy Acevedo, y en la entrega de los atributos a la flamante embajadora cultural del Carnaval de la Ciudad de Federación. Hecho histórico por primera vez en la historia de nuestros carnavales. Han participado en este rubro Florencia Ruzdía, de comparsa Emperadora, María Josefina Paucero, de comparsa Arambombay, y Nazarena Daz, de comparsa Yaciporá. Vamos a invitar a los presidentes de comparsa de Yaciporá, Arambombay y Emperadora, a acercarse acá al sector de la mesa porque son los tenedores de las llaves justamente que abren los candados de esta urna. Eso también hay que verarlo porque está ante las especulaciones y ante la especulación de informaciones no correctas, los presidentes de las comparsa fueron los responsables de tener la llave de la urna que justamente hoy se va a hacer efectiva la apertura. La autista fue buscar la llave. La autista fue buscar la llave, perfecto. Aguardamos entonces al presidente de Emperadora, que fue buscar la llave. También esto hay que recargarlo, que cada uno de los presidentes tuvo en su poder la llave de esta urna que abre las cinco noches de competencia de embajadora de cultural y también tiene la llave del escrutinio definitivo que va a ser el próximo viernes, también donde vamos a conocer a la comparsa ganadora de nuestros carnavales. Agradecemos la presencia también de todos los medios de comunicación invitados para este acto, también a los representantes de nuestros carnavales, también a las autoridades de la Ciudad de Federación. Tenemos la presencia de la viceintendenta del municipio de Federación, profesora Corina Arroyano y también la concejal Carina Pizoco también está con nosotros en este momento especial del carnaval fedelaense. Este acto se hacía todas las noches en nuestro desfilódromo municipal, pero en virtud de las condiciones del tiempo de la última noche, nos ha imposibilitado hacerlo en ese lugar y lo hacemos en este salón de los escudos de la Municipalidad de Federación. Ya cuando venga el señor Bautista, hacemos la apertura de la urna y se hacen el recuento de los votos correspondiente a las cinco noches de competencia. Reiteramos, hoy conocemos a la Embajadora Cultural del Carnaval de Federación. La Embajadora Cultural del Carnaval de Federación La Embajadora Cultural del Carnaval de Federación También vamos a destacar que dentro de este momento vamos a, una vez conocida justamente la formante Embajadora Cultural del Carnaval, se va a llevar a cabo la entrega de las prevenciones correspondientes, los atributos y también los regalos que ha el Comercio de Federación dejado para esta oportunidad. Una vez conocido entonces quién será la flamante Embajadora Cultural del Carnaval de Federación, como decíamos recién también, hoy deja los atributos Lucy Acevedo, la última reina que tuvo nuestro carnaval. A partir de este momento, de este año de competencia, el nombre es Embajadora Cultural del Carnaval de Federación. Dentro de los obsequios para la desembajadora de las distintas comparsas y para la nueva embajadora del Carnaval de Federación, tenemos entradas al Parque Termal y Acuático y obsequios de la Secretaría de Turismo, regalos de la Dirección Municipal de Cultura, servicio de spa en Norelí Spa, cena para dos personas en Morphi Club, servicio de belleza de manos, pies, limpieza facial con Melissa Esternudo, meriendas en Tira, servicio de peluquería en Zoro Paratí, presente de Rodequinga, presente de Farmacia San José, presente de Api Manía, presente de Capricho Boutique, presente de Casa Ronnie, también presente de Farmacia La Central, voucher de Chulas Nights y servicio en estética de Soledad Millones. Agradecemos a las firmas comerciales que han participado y han acompañado también y han obsequiado justamente a los diferentes representantes de las comparsas, en este caso a las buroembargadoras y también a la amante que se va a conocer en minutos nada más en nuestro segundo discurso de la Municipalidad de Federación. También recordar a la gente que nos puede seguir a través del stream y la televisión oficial de esta jornada, tanto hoy como el próximo viernes, cuando también conoceremos a la comparsa ganadora de este 2022. ¡Bienvenidos! 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 Estamos en vivo. ¡Bienvenidos! Gracias. 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 Bueno, ahora sí, vamos a invitar a los presidentes de las tres comparsas a hacer la apertura de los candados de la urna correspondiente al rubro Embajadora Cultural del Carnaval Federales. Gracias. 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 ¿Quién lo hace cantando? ¿Quién lo hace cantando? ¿Sí? ¿Quiénes? Sí, sí, lo está. ¿Sí? ¿Lo está diciendo? Sí, sí, qué voy. ¿Primer noche? Yaji Horá, Vestimenta, 5. Baile, 435. Simpatía, 435. Oratoria, 435. Total del duro figura embajadora de Cauticultural 19,25 Empecadora Vestimenta 4,50 Baile 4,50 Simpatía 4,50 Oratoria 4,50 Total 18 Ará Monbal Vestimenta 5, baile 5, simpatía 5, oratoria 5 Total 20 Segunda noche Yo creo que me voy anotando Igualmente el último Lo digo Digo el resultado Porque si no vais cantando La emoción Saludio 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 Segunda noche Comparsa Chasiporá Vestimenta 4.75 Baile 4.75 Simpatía 4.75 Total 18.75 Comparsa Emperadora Vestimenta 4.75 Baile 4.25 Simpatía 4.50 Oratoria 4.25 Total 17.75 Comparsa Ará Bombay Vestimenta 5 Baile 5 Simpatía 5 Oratoria 5 Total 20 Simpatía 5 ¿Qué es lo que se reflete? Sí, claro. Sí, lo que se reflete. Está bien. ¿Qué es lo que se reflete? Se reflete. No. No. Está bien. No. Gracias. 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 Vendimenta 5, baile 4.75, simpatía 5, oratoria 4.75, total 19.50. Comparsa Emperadora. Vendimenta 4.75, baile 4.75, simpatía 5, oratoria 4.75, total 19.25. comparsa aramón bail vestimenta 5, baile 4.75 simpatía 5 oratoria 4.75 total 19.5 la última noche sumo, le paso el ganador y último si quieres después digo el juntaje un saludo 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 oratoria 5 totalmente señoras y señores entonces es nuestra flamante embajadora cultural del Garamal federalense por primera vez en la historia María Josefina Bausero de Comparsa Arango May vamos a invitar a la última reina que tuvo nuestro carnaval Lucy Acevedo a hacer entrega también de los atributos y a la banda que le van a colocar para ser intinta en este caso como embajadora cultural del carnaval invitamos a la directora también de cultura señor presidente municipal de la ciudad integrante de la comisión la vicepresidenta la vicepresidenta de nuestros carnavales Silvana Monzón va a hacer entrega de la banda entonces la colocación de la banda mientras ahí está entonces la colocación de la banda como la flamante embajadora cultural del carnaval del carnaval de la ENCE María Josefina Bausero de Comparsa Arango May el señor presidente municipal también entregando colocando junto con la directora de cultura de nuestro municipio a nuestra embajadora cultural del carnaval federal de la ENCE la cámara correspondiente invitamos también al señor secretario del turismo Carlos Villen a colocar el centro y también le damos un fuerte aplauso a Lucia Acevedo que nos presentó en todo el país en la provincia de Carrejos como nuestra última reina del carnaval ahora sí la entrega entonces ¿procedo? ¿procedo? sí señor proceda ahí está entonces ahora sí podemos decir oficialmente que María Josefina Bausero es nuestra embajadora cultural del carnaval federal ENCE de Comparsa Arango May Hacemos la foto sumamos también secretario la foto de la filmación y los aplausos de los presentes es el mejor recuerdo que se llevan nuestras figuras de nuestro carnaval pedraense eso es un buen estreno también también habrá obsequio a las embajadoras y las amantes embajadoras cultural de la federación de entradas al parque normal y acuático y obsequios de la Secretaría de Turismo regalos de la Dirección de Cultura servicio de spa en Norelí Spa cena para dos personas en Morphiclub servicio de belleza de manos pies y pieza facial con Melissa Estornuto van a merendar en Tila también servicio de peluquería en Solo para ti y hay presentes de los de Ginga Farmacia San José Api María Capricho Boutique Casa Roni Farmacia La Central Boucher de Chulas Nai y también servicio de estética de Soledad Miniones van a estar todas las embajadoras y también la amante embajadora cultural con muchos presentes con muchos regalos en esta edición del Carnaval 2022 próximo viernes a la hora 17 en este lugar se va a llevar a cabo la el incrustinio final si comenzamos con invitamos a nuestra vice intendenta Corina Rollano y también a Gabriel Dizoco que es parte de nuestra comisión organizadora ahí está entonces la entrega de los presentes a nuestra embajadora cultural del Carnaval federaense María Josefina Baucero Baucero ahí lleva entonces los representantes de Comparsa los obsequios los presentes de nuestro comercio también de la Secretaría de Turismo y de la Dirección de Cultura de nuestro municipio y además hay muchos mexicanos así que por qué y ahora de ahí de ahí también un presente para Lucia Acevedo la destacadora ahí se entrega entonces y ahora invitamos también a Nazaret Naldás y también invitamos a Florencia Ruggía de Comparsa la Secretaría y de Comparsa esferadora a recibir también presentes y las presentaciones a la flamante embajadora cultural del Carnaval federaense de San Isidro en Amor en Amor ahí están entregan los presentes para Nazaret Naldás y también para Florencia Luz Díaz van a disfrutar del parque termal el servicio del spa también van a disfrutar de muchos presentes en el comercio de la federación agradecemos a todas las firmas comerciales que han participado y han acompañado también el desarrollo de lo que ha sido el carnaval 20 a 22 de la ciudad que te enamora la ciudad de federación ahí está lo que le presenten de flores a nuestra embajadora cultural del carnaval federense señoras, señores les pedimos un fuerte aplauso de esta manera hemos formado a nuestra flamante embajadora cultural del carnaval federense María Josepina Lucero de comparsa Aramopay gracias también a Florencia Luz Díaz de comparsa emperadora y también a Nazaret Naldás de comparsa Yací Moral a todos los presentes también haremos entrega en lo inmediato a Serena y también a Florencia de presentes que están llegando de la vecina ciudad de Concordia así que bueno en el transcurso del día le haremos también llegar los presentes muchas gracias muy buenos días para todas y para todos esto ha sido el escrutinio el conocimiento de que ha nacido a partir de este momento nuestra embajadora cultural del carnaval federense en manos de María Josepina Pausero de comparsa Aramopay agradecim